Con Va de Vuelta, convertimos la confianza que te tenemos en recompensas. Premiamos tu puntualidad devolviéndote hasta 50% de los intereses que pagues. Para acceder a Va de Vuelta, deberás pagar tus primeros tres préstamos puntualmente. A partir de tu tercer préstamo, te devolvemos un porcentaje de los intereses que pagues con cada préstamo. Mientras más confianza generes, más intereses te devolvemos. Al juntar mil pesos, podrás retirar tu dinero y usarlo para lo que tú quieras. Hacemos que ahorrar sea más fácil. Retira tus recompensas conforme vayan creciendo. Activa tus alarmas porque tu puntualidad te hace ganar dinero extra. Confiamos en ti.